El equino de la reina buscando la corona, el equino de la reina. Los dos participantes, la madrina y el padrino, se tienen que subir. Moira, arriba del caballo azul. Claudio, arriba del caballo rojo. Y tienen que retirar esa corona. El primero que la retire tiene 20.000 kilómetros y 10.000 dólares en efectivo. ¿Listos? ¡Ya! ¡Para, para! ¡Para! ¡Corta, corta, corta! ¡Chico! ¡Para! ¿Para qué pasa, viejo? ¡Para! ¡Para! ¿Cómo se va a pelear así? ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Chico! ¡Chico! ¡No, no, no! ¡Te lo pido por el amor de Dios! ¡Para! ¡Por el amor de Dios! ¡Chico! ¡Por favor, por favor! ¡Chico! 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 ¡Por favor! ¡No! ¡No, no, no! ¡Chico! ¡Pero no, no, no! ¡Chico! ¡Chico! ¡No se peleen, chicos! ¡Por favor! ¡Chico! ¡Para! ¡ías! ¡Pare! ¡¡Para, pará, pará! ¡Pará, pará! ¡Basta! ¡Chique! ¡Qué, basta, por favor! ¡Por favor, te lo pido! ¡Por favor, te lo pido! ¡Vayan para allá! ¡Vayan yendo para allá! ¡Basta! ¡¡Basta! ¡Ch Valentine! ¡Para, pate! ¡Por favor! ¡Por favor! CC por Antarctica Films Argentina